Recientemente la DGI estableció mediante resolución que el tope de las viviendas de bajo costo es de 5 millones 25 mil 380 pesos dominicanos por tanto la vivienda elegida debe cumplir ese requisito pero cuidado no sólo es el precio tope el requisito en este artículo le compartimos los requisitos y pasos necesarios para usted pueda ser favorecido con esa compensación del ITEVIS requisitos de usted ser dominicano a cédula a ambos lados de él los adquirientes esa debe ser su única y primera vivienda solicitar certificación en catastro nacional de no inscripción de inmuebles ser precalificado para un posible financiamiento hipotecario del monto que pueda necesitar no obligatorio estar inscrito en el registro nacional de contribuyentes rnc ya sea por cuenta propia o por estar empleado carta donde autorices a la DGI acreditar el bono a la fiduciaria que administra el proyecto donde esté la vivienda